¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Monse y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el que será el penúltimo video del año, creo, me parece. Y pues obviamente es un maquillaje para fin de año. Es un maquillaje bastante producido, me gusta mucho cómo queda en la parte de los ojos. Y básicamente lo hice de este color, que es azul, porque mi vestido tiene detalles azules, pero creo que también puede quedar muy, muy, muy bien con mezclillas. Y tú de pronto como que no te vas a poner un vestido guay o así, lo puedes hacer con mezclilla. O si tu vestido es de otro color, simplemente puedes cambiarlo por cualquier otro color en la parte de abajo del ojo. Y este tutorial está como medio a la mitad, medio tratando de sacarlo adelante, porque no estoy en mi casa y no tengo las cosas que normalmente tengo en mi casa. Entonces espero que les sirva. Y también es una muy buena manera de darse cuenta de que sin tantas cosas puedes hacer muchas cosas. Así que bueno, si quieres ver cómo hice este maquillaje, quédate viendo. Vamos a comenzar con nuestra cara previamente hidratada y después vamos a colocar un primer. Este va a ayudar a que todas nuestras partes del maquillaje se queden muy bien fijadas y además que se cierran los poros y nuestro maquillaje en general se vea mucho más perfecto. Después de esto, en este caso, yo voy a utilizar un corrector. Y solamente decido utilizar corrector porque en donde estoy hace mucho calor y no me quería poner como una capa de maquillaje sobre la otra, así que solamente voy a utilizar corrector. Y la base de esta ocasión es una BB Cream de las que se adaptan a tu tono de piel y solamente la voy a utilizar en las partes donde no utilice el corrector. Y para el resto de mi cara, y porque sí quiero que sea un maquillaje producido pero no demasiado cargado, voy a utilizar un corrector en tonos más oscuros para hacer los contornos de mi cara, los cuales voy a colocar debajo de mis pómulos, en mi mandíbula, también lo puedes colocar en la frente y a los costados de la nariz y después lo voy a difuminar con una esponjita para crear las sombras que harán que mi cara tenga una estructura mucho más afinada. Y recuerda que en este paso lo que tenemos que hacer es difuminar a manera de toquecitos, no pasando por encima ni barriendo el color del corrector porque esto puede hacer que cree una mancha o que por completo desaparezca que por supuesto no es lo que queremos. Y ya que esté perfectamente difuminado, ahora sí vamos con la siguiente parte y en este caso para dar justamente lo contrario a esto que son las sombras voy a dar iluminación con un corrector que sea mucho más claro en los puntos altos de mi cara que es debajo de los ojos. Ahora sí, para sellar todos mis contornos lo que voy a utilizar es un bronzer en polvo y con una brocha voy a aplicarlo en las zonas difíciles o más complicadas como lo es el puente de la nariz y para otras áreas voy a utilizar mi esponjita porque por si no sabían estas esponjitas también se pueden utilizar para aplicar polvos. Ahora ya vamos con las cejas y lo que voy a hacer es comenzar a delinearlas por afuera de la forma de mi ceja y después comenzar a rellenarlas todo esto lo hago con un pincelito que está biselado y una sombra café en este caso yo estoy utilizando una sombra en gel pero lo estoy haciendo con mano muy suave para no dejarlo muy marcado pero recuerda que si tú quieres ver este procedimiento completo puedes buscar en mi canal mi video de cejas en donde tengo tres procedimientos diferentes para hacer esto. Ahora sí vamos con los ojos y lo primero que voy a utilizar es un primer para sombras esto va a hacer que nuestro color del párpado quede uniforme primeramente y después que nuestras sombras duren mucho más además de que no se creen pliegues a pesar de que estés en una situación o de mucho calor o que tu párpado por lo regular sea graso esto va a hacer que no se corran para nada todos nuestros colores y que además tengan mucha más intensidad. Vamos a tomar un primer color que es vainilla con destellos y la verdad es que este color no pigmenta en realidad casi nada pero deja unos destellos que me gustan muchísimo, muchísimo y lo vamos a aplicar en todo el párpado superior del ojo y después de la mitad para el final de nuestro ojo vamos a aplicar un color que sea oro rosado. Al final vamos a utilizar un color café oscuro en nuestra cuenca para hacer que esta parte del ojo se hunda mucho más y le dé mucha más forma y dimensión y lo vamos a comenzar a difuminar hasta justo la mitad de nuestro ojo y no yendo más allá. Para terminar con esto vamos a sellar con otro color que también es café oscuro pero que tiene muchos destellos en color dorado y finalmente vamos a difuminar todo esto con el primer pincel que utilizamos con la sombra en color vainilla con destello. Para la parte de abajo de nuestro ojo vamos a utilizar una sombra en gel en color azul fuerte que también es metálica y la vamos a poner a manera de delineado en toda la línea de nuestras pestañas inferiores. Y para hacer que este color no se mueva para nada voy a utilizar una sombra en color azul más fuerte todavía y voy a sellar toda esta área con toquecitos con un pincel que sea muy delgadito incluyendo también difuminar un poco el color para que no quede como una línea perfecta. Finalmente decidí agregar un delineado de gato y unas pestañas postizas y por supuesto que terminaremos cerrando con unas capas de rímel en las pestañas inferiores si es que no te pusiste pestañas postizas. En la parte del rubor voy a utilizar uno muy discreto en color coral solo en mis mejillas y después un poquito por encima voy a poner un poco de iluminador y también en la punta de mi nariz y en el arco de cúpido. Y a pesar de que es un maquillaje de noche no quiero recargarlo demasiado por lo que voy a utilizar un color muy discreto en la boca que es un café bastante natural con un poquito de brillito y decidí aplicarlo para perfeccionar mucho más el contorno con una brocha. Y terminamos. Bueno pues ahí estuvo este video espero que les haya gustado mucho, mucho a mí me encantó es el maquillaje que obviamente yo me voy a hacer y recuerda que esto solo es una guía tú puedes cambiarle lo que quieras así que bueno en otro contexto de ideas quiero agradecerles muchísimo porque sin duda este va a ser el último video que sea como de tutoriales y de verdad que en este año me entregaron como todo, todo su amor entonces espero que de verdad se la pasen increíble y que el próximo año sea un año mucho, mucho, mucho mejor para todas ustedes si esto lo fue espero que el próximo sea increíblemente más y que tengan muchos éxitos y que tengan mucho amor y que tengan todo lo que ustedes quieran y pues sí espero que se la pasen increíble en este día en esta noche que se la pasen con su familia con sus amigos o quien más quieran o simplemente que se den tiempo para ustedes así que dejándonos de cursilerías espero que les haya gustado muchísimo recuerden que si lo hacen o hacen cualquiera de las otras maquillajes o cualquiera de las otras cosas me las pueden mandar por cualquiera de mis redes sociales que siempre, siempre, siempre están aquí abajo en la cajita de información y además también les invito obviamente a que pasen a ver el otro canal que es el canal de vlogs que es un canal como muy diferente a esto y también que pasen a ver el vlog escrito que también tiene muchas, muchas reviews y les prometo que va a estar mucho más actualizado esperemos que el próximo año también para el canal sea muy bueno y si tienen alguna sugerencia de un próximo video por favor déjenmela aquí abajo igual que todos sus comentarios que yo recibo con increíblemente muchísimo amor y ahora sí espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo libértanse mucho pásensela muy bien y las amo con todo mi corazón bye suscríbete suscríbete com